No, 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 no Ha sido un largo día sin ti, amigo Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Solo espero a que llegues con el amanecer Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Oh, quien lo diría, todo lo que ambos pasamos Las cosas de las que hablamos No sabía que tan pronto se te apagaría La luz recuerdos de un ayer En que soleamos reír y recorrer Carreteras que no se dejan ver Rumbos inciertos que me cambian Los mares por grandes desiertos Tú dime quién me arranca del pecho el detén A donde Dios te lleve, sé que estará bien ¿Cómo no hablar de la familia si tú eras mi familia? Todo lo que soy es por ti y ahora que tú no estás Tus recuerdos a mí siempre estarán Ha sido un largo día sin ti, mi amigo Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Solo espero a que llegues con el amanecer Yo te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Hoy que tu vida se acorta los días se me hacen largo Largo es el camino que me tocó ahora vivir Sin ti, sin ti nada se me hace fácil y se me quiebra la boca Yo no acepto que te haya sido Si nunca dijiste adiós, adiós pido Vuelvas y digas que no fue una despedida Me dueles con tu partido y otra vez se me quiebra mi vida ¿Cómo no hablar de la familia si tú eras mi familia? Todo lo que soy es por ti y ahora que tú no estás Tus recuerdos a mí siempre estarán Pero dónde van los recuerdos que se hacen eternos junto a Dios Nunca te olvidaré Te llevaré en mi corazón Ha sido un largo día Sin ti, mi amigo Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Solo espero a que llegues con el amanecer Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Ha sido un largo día Sin ti, mi amigo Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Solo espero a que llegues con el amanecer Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Oh, ¿quién lo diría? Todos los que ambos pasamos Las cosas de las que hablamos No sabía que tan pronto se te apagaría La luz recuerdos de un ayer En que solíamos reír y recorrer Carreteras que no se dejan ver Rumbos inciertos Que me cambian los mares por grandes desiertos Tú dime quién Me arranca del pecho el detén A donde Dios te lleve Sé que estará bien ¿Cómo no hablar de la familia? Si tú eras mi familia Todo lo que soy es por ti Y ahora que tú no estás Tus recuerdos a mí siempre estarán Ha sido un largo día sin ti, mi amigo Yo te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Solo espero a que llegues con el amanecer Yo te lo contaré todo cuando te vuelva a ver